y por ahí en una de las canciones que tuviste que lanzaste contra santa rm se desvió un poco de tema lo que dijiste en alguna de esas canciones al decir que le habías negado una colaboración a santa flow no si fue real yo hablaba con santa flow porque yo lo conocí no acuerdo en un show que tuvimos en obregón sonora y justo era santa rm santa flow smoky si no me equivoco yo éramos los cuatro que estamos en ese show y él me pidió como un featuring pero la verdad yo nunca he sido como muy muy fan de su trabajo ni de él ni pues como hacer rap como sabes como tipo porta y toda esa onda a mí nunca me gusta nunca nunca me ha gustado a mí me gusta entonces obviamente yo no puedo colaborar con algo con lo que no vibre o con lo que no y obviamente pues le dije que no o sea a mí también hay gente que me ha negado fits o hay gente que me ha dado largas y nunca se ha hecho el fit y es válido yo también entiendo a lo mejor no le vibra o no le gusta mi trabajo y es válido así mismo yo también en algún momento pues yo aunque tenía muchos números o sea es que ese es el problema la gente hoy en día colabora por números o sea la gente hoy antes de ver a fíjate hace mucho tiempo antes la gente cuando colaboraba contigo te decía a ver mándame tus canciones y las escucho y y vemos y colaboramos ahora la gente para colaborar contigo va y se mete a tu instagram a ver cuántos seguidores tienes sí dónde está la parte artística entonces ahora somos somos una cifra creo yo que hoy en día está bien mal que sean cifras y no letras entonces yo por eso cuando a mí llegaron llegó santa flow y me escribió me escribió al mail y en ese entonces creo que había hasta myspace algo y yo le dije que no pues que porque no primero le había dicho pues déjame checar y déjame ver pero no dije no es que no es lo que sea no es lo que yo quiero transmitir ni al público al que yo quiero llegar o sea yo yo estoy buscando uno como artista siempre sabe qué dirección quiere a dónde quiere llegar tu equipo de trabajo es el que te va a llevar a donde quieres llegar y te va a dar estrategias para llegar de la forma correcta no más rápida ni ni más fácil sino la correcta y yo siempre he dicho yo siempre le decía a todos mis managers a mí no me importa cuánto trabajo me cueste llegar a donde yo quiero estar lo único que quiero ser un artista perpetuo no un artista fugaz que dure uno o dos años porque yo he visto desfilar tantos artistas y por algo yo sigo aquí manteniéndome haciendo música vivo de la música mi patrimonio lo he construido en base a la música donde vivo lo compré con la música mi carro lo compré con la música todo lo que como lo que soy es me lo ha dado la música y yo sé que no todos tenemos la fortuna ni la bendición de eso entonces yo me siento muy afortunado por por eso entonces a eso es a lo que yo me refiero entonces yo obviamente yo sabía a dónde quería llegar y yo dije no pues ese no es el camino que yo quiero yo quiero otro no es que lo que él haga esté mal simplemente es que a mí no me gusta y también pues es respetable sí claro sí ahorita dijiste una de las frases que posiblemente era de la canción tu rapero favorito donde mencionas que tendrán muchos números sí y precisamente esta frase la quiero destacar porque me parece que dijiste una rima muy similar en tu rapero favorito algo de que sus números son muy inflados pero respecto a este vídeo clic al inicio aparece una pantalla con el rostro de algunos artistas muy conocidos aquí en méxico esta canción es una tipo de tiradera o es como tomar como ejemplo o sus casos es un es un mensaje subliminal fíjate nosotros como como compañía nos gusta jugar mucho con con esa parte polémica pero polémica inteligente porque la gente cuando ve las las pantallas lo va a interpretar de mil formas pero en realidad la canción si tú escuchas mi verso yo no estoy yo no estoy tirándole a nadie directamente ni estoy hablando absolutamente de nadie pero se me hace una estrategia inteligente para eso obviamente todos los que estamos en esa canción involucrados sabíamos que iba a iban a salir y a mí se me hizo muy buena estrategia de una u otra forma todas las caras que salieron en la pantalla se enteraron de eso y voltearon a ver y eso es lo que eso es lo que se se requiere pues voltearme a ver sabes no es lo mismo salir con cuello de tartuda que salir con escote te van a voltear a ver más detrás de escote no entonces es la diferencia hermano es 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 un poquito este es es ese espectáculo y es espectáculo divertido a mí me da mucha risa si hubieran sacado mi cara en una televisión y me hubieran puesto no sé cualquier cosa y yo me hubiera reído no hasta hubiera tomado pero la gente se toma las cosas muy en serio y digo y digo eso total también tiene que tenemos que saber que es entretenimiento es para divertirnos si imagínate mucha gente no está trabajando en una empresa está trabajando en la música porque quiere divertirse quiere vivir de lo que le divierte y de repente entran a la música y están amargados digo no pues pues para qué mejor entonces trabaja en otra cosa que no te llene porque al final de día pues eres un esclavo de 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 tu inconformidad entonces a mí me han tirado yo de hecho yo me acuerdo cuando vi la portada de de justo en esta tiradera de que era h de hipócrita yo me daba mucha risa verme ver esa portada la verdad que ingenio del editor no el editor no sea y así como me han hecho muchos memes o sea a mí me da mucha risa porque es entretenimiento y es ahí donde te digo y regresamos una vez más que cuando tú sabes administrar entre el personaje y la persona es cuando la vida la puede llevar a toda comodidad y siempre con una vibra bien relajada sabes porque yo digo a bueno pues se le tiraron a adrián con h pero yo soy adrián en mi sala viendo la tele y yo soy adrián comiendo en este restaurante que me gusta y yo soy adrián manejando la nave que yo quería tener de morro y yo soy adrián que el que vive en un departamento y es de él de él lo compró entonces yo me relajo llevo la vida que yo quiero y ese es adrián sin h y en la otra parte es adrián con h y es el que entra en el papel ah bueno y aquí yo veo y adrián pero cuando voy al estudio a ver veo que me tiraron pum 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 le respondo porque tengo la capacidad de responder a eso le escribo una canción y se la respondo y cuando termino la canción y la escucho me río y digo esto es entretenimiento y después me vuelvo a salir de mi personaje que saber cuándo entrar y cuándo salir y eso te va a mantener siempre pleno y te va a mantener en un estado relajado o sea sin estresarte ay me tiraron no tengo que demostrar esto y yo no tengo que demostrar nada si quiero contesto es más hay otra gente que me había tirado y que ni le contesté dije pues pa que no sea porque en ese entonces mucha gente se agarró a tirarme como vio que ahora sí que era la vaca que más leche daba pues dijeron pues vamos a tirarle con todo no entonces alguno le respondí en una canción a todos a otro le respondí en si es que hay que saber responderle no a las personas que realmente digamos que de alguna forma va a haber beneficio porque si le tienes una persona que no es tan conocido pues qué caso tiene no generalmente es hacia las personas que van a tener por ahí algo de repercusión sí y aparte alguien que pues también por ejemplo a mí me daba risa cuando yo escuchaba estas tiraderas los escuchaba gritar en el micrófono como si de verdad se les desgarraba la voz por tirarme y yo me reía y decía no estos muchachos sí de verdad me inspiran les voy a responder pero ya te digo como me salía y lo sigo haciendo hermanito o sea lo sigo haciendo yo soy bien feliz o sea yo se te puedo decir que soy una persona plena que no envidio a nadie porque tengo lo que quiero y hasta más de lo que yo pensé tener la verdad vengo de no tener absolutamente nada y entonces pues digo gracias al al universo y a dios que me pusieron en el lugar donde estoy debo de estar agradecido pues tengo la capacidad de responder una tiradera porque puedo hablar porque puedo mover la pluma entonces eso es una bendición y entonces cuando digo pues entro en el personaje de todo el personaje de todo el personaje de todo el personaje Gracias.